Y la Iglesia Católica de El Salvador cerró con brocha de oro la jornada de celebración de los 100 años del natalicio del Beato Oscar Arnulfo Romero. Con una solemne misa en la Catedral Metropolitana de El Salvador, presidida por el Cardenal Rosa Chávez y concelebrada por el enviado papal Cardenal Ricardo Esati y Obispos del País, se llevó a cabo el acto de celebración de los 100 años del natalicio del Beato Oscar Arnulfo Romero. En el mensaje central de la celebración, el Cardenal Esati dijo que el Beato Romero es la esperanza de El Salvador. La Iglesia cierra así el ciclo de celebración del natalicio del Beato Arnulfo Romero, que iniciaron con una peregrinación que duró tres días y movilizó a más de 100.000 personas que recorrieron más de 140 kilómetros desde San Salvador, hasta Ciudad Barrios, pueblo donde nació el Beato. El presidente Salvador Sánchez Serén asistió a la celebración eucarística. Pues el enuncio nos acaba de dar una buena noticia. Primero que viajan los obispos del Salvador a Roma a tener una visita al Papa. Pero las actividades no cesarán, ya que la Iglesia salvadoreña continuará en el camino a la santificación del Beato Oscar Arnulfo Romero por el propio Papa Francisco. El Cardenal Rosa Chávez este miércoles confirmó que la versión sobre la presunta visita del Papa Francisco a El Salvador es falsa. Indicó que en redes sociales hay una serie de perfiles falsos que usaron su nombre y confirmaban la noticia que fue replicada por medios de comunicación en todo el mundo. Aclarando con esto que también es falso que el Papa vaya a visitar El Salvador. Hasta ahora, información que aunque no se descarta, no se ha oficializado. Bueno y con el centenario del natalicio del Beato Oscar Arnulfo Romero vamos a una pausa comercial y en breve seguimos con más.